...imagen de cómo se explica la mente en la India. El parabrisas del auto bajó la lluvia, todo el tiempo. Pasado, futuro, pasado, futuro. Las que me han hecho, las que me harán. Cómo me jodieron, estos pintan peor. ¿Te acordás del gobierno anterior? Este es el peor, la pareja, ¿pa' qué enamorarme? Esta es la mente, parabrisa permanente. ¿Cuándo freno? Eso solo se habla de una persona feliz. Bien, qué simple. No es cuando logre algo fuera de mí. Es cuando sepa quién soy. Cuando freno. Ahí aparece la sabiduría. Ahí aparece el autoconocimiento. Solo por frenar la mente. Voy a decir, ¿qué gano frenando la mente, querido? Que te suceda después todo lo que vos quieras que te suceda. Todo lo que vos quieras fabricar en tu historia. Sos el autor de tu vida. No sos el personaje patético a la deriva de lo que los demás me escribieron e hicieron de mí. Solo cuando yo puedo decidir ser el autor consciente, se habla de felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!